Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La propuesta del taller se llamaba Animal Eando. Es una propuesta de escritura multimodal para emplear en la biblioteca escolar. Consistió en la creación de infografías a partir de percepciones o imaginarios sobre la extinción de ciertos tipos de animales de la región en la que viven los jóvenes que asistieron. Primero era indagar sobre los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre la extinción animal, sobre los animales que ellos creían que estaban más amenazados y las causas. ¿Ustedes qué saben de la extinción animal? Es cuando una especie perece de un hábitat donde se establece. Listo, cuando una especie deja de existir en un hábitat particular o en un ecosistema, ¿cierto? Eso es lo que es algo más. Luego empezamos a explorar un poco el conocimiento de la infografía como tipo de escrito, que permite exponer información de manera creativa, utilizando imágenes, gráficos, símbolos, íconos y convencionalidades, que permite al mismo tiempo no solo recrear información que ya conocemos en el medio, sino hacer escritura por indagación. ¿Qué son las infografías? Una combinación entre imagen y texto para comunicar información de manera más fácil y visual. ¿Qué tienen las infografías? Imágenes de alto impacto, acomodo estético, justificación e investigación. Es decir, yo para hacer una infografía tengo que saber mucho sobre el tema. Lo que hicimos fue iniciar la escritura, repartir roles entre los estudiantes, que los que fueran muy buenos dibujaran, hicieran las imágenes centrales, algunos que escribieran las definiciones, hicieran estadísticas, indagando también en sus propias percepciones, porque la idea de estos ejércitos no es que reproduzcan información que consultaron en los libros que se pudieron ver ahí, que traíamos previamente, sino que también pudieran hacer algunas indagaciones entre sus compañeros y poder generar datos y estadísticas. Lo que leo ya en el colegio se me empieza a notar, en todas las materias comencé a mejorar. Al inicio creían que estaban haciendo carteleras, esa es como el primer acercamiento que ellos tienen a este tipo de productos escritos, pero luego empezaron a entender la importancia de la imagen y de la escritura multimodal allí, que las palabras pueden ser reemplazadas con imágenes y que lo importante es generar un impacto en el lector para que se entere del tema que estamos trabajando con solo ver la imagen y atraparlo a partir de esas estrategias visuales. A los docentes que están interesados en procesos sociales, culturales, la infografía permite procesos de indagación, recolección de información. De esta manera los temas que se propongan para la construcción de textos infográficos van a requerir que los estudiantes salgan del aula de clase y vayan a sus contextos cercanos, a sus cotidianidades, indaguen sobre los temas que se están proponiendo y finalmente construyan esos textos a partir de conclusiones o hipótesis que se construyan en esas mismas indagaciones. Pienso que es un ejercicio creativo que le permite acercarse a los estudiantes a la escritura multimodal, explorar otros formatos y entender la importancia de la imagen para transmitir significados en la actualidad. ¡Suscríbete al canal!